En el viaje me quedé Tres días después desperté Y hasta sangre derreme Flama y bien sustancia wey Traigo un poco de arrogancia Siempre making más mostaza Ando con molly y más droga en la cartera Morada mi mirada hacia la carretera Manejo a 120, no veo claro el mundo Ando pegado con los homies haciendo de todo Que si consumo, bebo, no les importa Así yo vivo Es cuestión de actitud y yo ya voy por todo No hay pedo si aún no pego Créeme que llegamos pronto Créeme que llegamos pronto Rock me baby Elevado Siempre high Me la paso con mis homies Con los ojos tumbados Todos los días bien fumado Elevado Siempre high Con los ojos morados Estoy agonizando Rock me baby Andamos pilas Traigo los ojos rojos Dilatada Las pupilas Ya me poncho otro porro Pa' llenarme de toxinas El cuerpo anestesiado Y bien zumbado Andamos relax Pero ya traigo un pomo Pa' esta hierba Por encima Si llego pa' la cima Será pa' quedarme El tiempo está muy lejos No podrá alcanzarme Hay dudas en mi mente Que se marchan tarde Quiero aduparme Hasta conectarme con el aire Todos los días andamos chilos Siempre quemando mota Aunque reporten los vecinos Algunos se han falseado Y se volvieron conocidos Y yo sigo quemando De ese porro bien prendido Elevado Siempre high Con los ojos morados Estoy agonizando Elevado Siempre high Me la paso con mis homies Con los ojos tumbados Todos los días bien fumado El agwood El agwood Enqueros Seguido El agwood Entretenidos Los ojos Están